¡Suscríbete! 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 Un día caminando me encontré a Magdalena que se sentaba bajo la noche a nadie tenía cerca y se fue lo que me llevó de risa de leyenda Magdalena me hablaba, no sé cuánto la va diciéndome así a vientos de ti nadie después de mí ¡Suscríbete! 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 Un día caminando me encontré a Margarita Sentaba toda la noche, a nadie tenía cerca Sentaba que me encontré a Margarita Margarita mi amor